No va a ser recorriendo el mundo nuevo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada Pa' mi la vida es un sueño Yo tomo cuanto yo quiero Yo tomo miedo, soy muy sin dueño Y soy como las gaviotas Volando de puerta a puerta Yo sé que a mi no me importa Así que también acá lo llevo Y dirán que yo me muera No voy a llevar el mundo Hay que beber el gusto y gusto La vida no va a ser acabada No voy a llevar el mundo 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 No voy a llevar el mundo